Hola mi amor, aquí me pillas liadísima, la oficina, porque me pillas saliendo, estoy saliendo ahora, nos vamos las chicas y yo porque justo los ordenadores se nos han roto, y nos bajamos un momentito ahí a tomar un coffee. ¡Eres tonto! Si te cojo, me ha tirado una lata. Me han multado, joder, espérate, que está ahí esta, a ver si me cago en su puta cara, que ha llegado tiempo, hasta luego, luego te llamo. ¿Qué pasa? ¿Por diez minutos me multas? Dios mío, me tenéis hasta los cojones ya. Me respeta, yo siempre espero quince minutos antes de poner la multa. ¡Crisis, crisis! ¿Qué pasa, que tengo que estar currando y pendiente del puto ticket? ¿Cuál es su coche? Pues ese, ese. Pues ese coche lleva ya más de media hora. ¿Pero qué me está diciendo, hombre? No tenéis vergüenza, hombre. Todos tenemos problemas, pero todos queréis aparcar ahí en la puerta. ¿Qué dices? ¿Me ha oído decir algo? Sí, te he oído decir algo. Pues no he dicho nada. Coño. Tal coño me tenéis. Tal coño estoy yo. Oye, perdona. ¿Qué tal si me cobras un ticketcito y cinco más y nos olvidamos de la punta? Que esto es telemático, que no se lo puedo cambiar. A ver, si es que el coche es de una amiga mía y yo no puedo coger y que vea que lo estoy mal cuidando. Haber puesto el ticket. Desde luego sois toda amabilidad, hija. ¿Qué os creéis, policías o qué? ¿Tú sabes lo que cobran los policías? Más de 600 euros. Y si yo fuera su amiga no le dejo ni el coche, listo. Me cago en todo. ¿Se puede saber por qué me has puesto una multa? Pues no tenías el ticket. Es que la máquina está atascada y no he podido sacar el ticket. Pues en aquella esquina tienes otra máquina. Ya, sí, claro. ¿Y yo qué tengo que hacer? Recorrerme todo Madrid para sacar un ticket. ¿No es eso? No. Puedes aparcar, pero si no tienes ticket te tengo que multar. Bueno, mira. Esto lo que es es un robo. Soy su... Vamos. Ve de aparcar en la zona verde, aparcar en la zona azul. Es más barato. Mira, lo siento, pero sois unos ladrones, unos tiranos y sois unos usurpacalles. Eso es lo que sois. Que ese es mi trabajo. Tenéis harta. Papá. Teatral – T幅h, teatral. Harta. Para mí, pago mi reporté. Tandoja,というai, ninco.